Música Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa de Dios habla hoy. Y continuamos con nuestro estudio basado en la vida, en la oración específicamente de Javes y los valores y las enseñanzas espirituales que se desprenden de la vida de este hombre. Recordamos que su historia se encuentra en primero de crónicas en el capítulo 4, los versículos 9 y 10. Y que dice que Javes, que era más ilustre que sus hermanos, su madre lo llamó Javes por cuanto lo dio a luz en dolor. Y nos hemos detenido bastante en esta idea del poder de un hombre, el poder de las palabras, el poder de las identidades espirituales que le impartimos a nuestros hijos. Y como decíamos, es importante que entendamos el poder que tiene un hijo de Dios, una hija de Dios, con las palabras que pronuncia con su boca. Muchas veces cuando criticamos a nuestros hijos, cuando estamos molestos con ellos por algo que han hecho y decimos, ah, tú nunca vas a ser nada bueno o tú eres un mentiroso o te voy a ver un día en la cárcel si no cambias de tu forma de ser. Estas palabras, estas cosas que salen de nuestra boca, tienen gran poder sobre nuestros hijos. Y pronunciadas de parte de un padre que tiene autoridad espiritual sobre un hijo, esas palabras, esas expresiones que lanzamos sobre nuestros hijos pueden ser tremendamente dañinas. La Biblia dice que la lengua tiene en su poder la vida y la muerte. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, aún para nosotros mismos. Muchas veces cuando la gente nos pregunta cómo estamos, salimos con una cantidad de expresiones negativas. Oh, no estoy bien, todo lo que hago me va mal, la gente no me ama, Dios no se recuerda de mí. Tantas cosas que hacemos muchas veces, decimos con nuestra boca, que son formas de llenar nuestra vida con energía negativa. Por eso es que los cristianos hablamos de confesar positivamente, de declarar la buena voluntad de Dios, de aún cuando nos sentimos a veces mal, de salir con una palabra de alabanza y de adoración. La importancia de que de nuestra boca salgan cánticos de bendición, memorizar la palabra de Dios y pronunciarla con nuestros labios cuando estamos en situaciones difíciles. Creer que Dios va a hacer algo bueno en nuestra vida si nosotros lo declaramos con nuestra boca. A veces vamos a buscar un trabajo y decimos, sí, voy a ir por eso de no dejar, pero yo sé que no me va a ir bien en la entrevista o que ya el trabajo seguramente se lo entregaron a otro. Todas estas cosas tienen el poder de convertirse en profecías negativas que afectan directamente el resultado de nuestros esfuerzos. Y por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario muchas veces. Si venimos de un pasado negativo, si hemos tenido muchos fracasos en la vida, cambiemos el vocabulario, aprendamos y entrenémonos a declarar palabras de bendición sobre nuestras vidas, a bendecir nuestros hijos, a darles cumplidos y alabarlos cuando hacen algo bien y declararles cosas positivas en su vida para que esa energía, esa bendición de un padre, de una madre, pronunciado en diferentes maneras a lo largo de la vida, se conviertan en aliados espirituales que los lleven hacia adelante en el camino de la vida. Las bendiciones son tan importantes. Tenemos que bendecir a nuestros hijos. Tenemos que llenarlos de confianza y de positividad con las palabras que pronunciamos sobre ellos y también sobre nuestra propia vida, porque nosotros tenemos autoridad espiritual con las cosas que visualizamos y las cosas que pronunciamos con nuestra boca. Les diré algo personal. Finalmente, nuestro primer nieto se llama Caleb y la razón por la cual lo llamamos Caleb, sus padres y yo también sugerí que le llamaran ese nombre y ellos accedieron, es porque Caleb es uno de esos personajes maravillosos en la escritura que es un hombre de poder, de fe, de autoridad, es un hombre guerrero, un hombre que aún en la vejez refleja vitalidad y fuerza física y fuerza mental y espiritual. Un hombre que ya avanzado en edad todavía le queda energía para creerle a Dios, para conquistar tierra y para vencer a sus enemigos y que señala que aún en la vejez tiene la vitalidad de cuando era un joven. Y entonces nosotros hemos querido, a través de ese nombre, bendecir su vida e impartirle un destino espiritual a él. Y de hecho, les digo también, yo tengo en mi biblioteca una pequeña estatuilla de un jovencito, como de 14, 15 años, sentado sobre una pila de libros, leyendo muy intensamente un libro y la figura de esta estatuilla refleja a un joven lleno de fuerza, atlético, pero también interesado en el conocimiento. Por eso está sentado sobre un montón de libros grandes y también tiene un libro en su mano y está leyéndolo con mucha concentración. Pero también, como digo, su figura refleja virilidad, masculinidad, fuerza y también como sanidad emocional. Y esa estatuilla yo, cuando la vi en una tienda, la compré y siempre la he tenido cerca de mi biblioteca donde oro. Y cuando yo la veo, recuerdo a mi nieto y declaro sobre él esas mismas virtudes que yo veo reflejadas en esa estatuilla. Entonces, para mí, esa estatuilla se ha convertido como en una energía profética, un acto profético con el cual yo he bendecido la vida de mi nieto. Y yo creo que como su abuelo, su antepasado espiritual, tengo cierto grado de autoridad espiritual sobre su vida y puedo declarar cosas y puedo venir ante el trono de Dios con autoridad y bendecirlo de esa manera. Y yo creo que nuestra vida puede estar llena de gestos así, ¿no? Que puede incluir las palabras proféticas que proferimos sobre aquellos que están bajo nuestra autoridad. Lo que pronunciamos sobre nuestra familia, nuestros esposos o esposas, los ministerios que tenemos. Tenemos que declarar la bendición de Dios, la buena voluntad de Dios con nuestras palabras, bendecirlos y abrir un canal para que la bendición del Señor entre. Vamos a ver que lo que esta madre muy torpemente quiso declarar sobre su hijo, Jabez pronunció otras palabras sobre sí mismo y eso hizo un efecto muy poderoso que cambió el destino de Jabez. Nos veremos en nuestro próximo estudio. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!